Noticias de la Comunidad 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 de los cadáveres en la ciudad. Tenemos suficientes y vienen más. Este es el compromiso que nosotros tenemos con la ciudadanía. Estamos empeñados en que la bioprotección del personal de salud es lo más importante. Por eso trabajamos día a día con diferentes asociaciones y grupos médicos para llegar a un acuerdo sobre los términos de qué es lo que conviene hacer en términos de tratamiento y prevención. Tenemos además 40 respiradores que llegaron al hospital Teodoro Maldonado Carbo y se han habilitado 95 camas para el hospital de Los Ceibos. Estas son camas adicionales que han sido rehabilitadas y repotenciadas en el hospital. Les comento que también han llegado 40 ventiladores desde la ciudad de Quito, de planta central, y que estos, de 25 de los cuales, van a ir al hospital Guasmo Sur. Dos de ellos serán también entregados el día de mañana a la maternidad del hospital universitario. A todo esto se añaden 100 camas que fueron rehabilitadas y repotenciadas en el hospital Guasmo Sur y 100 adicionales que vendrán el fin de semana. Estas habitaciones pueden rápidamente convertirse en unidades de cuidados intensivos. La situación de emergencia sanitaria requiere la incorporación de muchos profesionales de la salud, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Para su contratación rápida hemos desarrollado una estrategia que nos va a permitir suplir de manera ágil y eficiente las deficiencias que tenemos en los diferentes hospitales, además de las deficiencias, las necesidades. Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y todo el personal de apoyo necesario para camilleros, personal de limpieza, etcétera, van a ser contratados de manera rápida de acuerdo a las necesidades de los hospitales. Quiero informarles también sobre el manejo de los cadáveres. Este es un tema extremadamente sensible ante una crisis humanitaria. Hemos suscrito un protocolo de manejo de cadáveres a nivel interministerial. La ciudadanía necesita conocer que tenemos gente capacitada para recoger los cadáveres de manera oportuna. Ellos están capacitados para enfundar los cuerpos y para realizar el transporte. Contamos con seis unidades que están trabajando para el traslado de los cadáveres hacia tres sitios, la Junta de Beneficencia, Jardines de la Esperanza y Parques de la Paz. Compatriotas, en esta crisis se requiere de mucha templanza, se requiere de mucha fortaleza, así como lo están haciendo nuestros compañeros en el toque de queda. Ellos están quedándose en casa. Los médicos tenemos que estar con el paciente, tenemos que servir al paciente. Esa es la razón por la cual el Ministerio de Salud ha implementado una política abierta de consulta permanente para ustedes. Quédate en casa. Eso es lo que están haciendo cada uno de los guayaquileños y cada uno de los habitantes del país en este momento. Sin embargo, ustedes colegas, al igual que yo, tenemos que estar con el paciente. Ese es nuestro deber, ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias. El gobierno de todos. Las cadenas que hacen, claro, esto era directamente por la ciudad de Guayaquil, el ministro de Salud implementando y dando pues las pautas necesarias, los protocolos que se van a realizar. ¿Entremos a materia nosotros en Quito? Sí, 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 vamos a empezar y les contamos que este viernes del municipio de Quito a través del Patronato San José y otras instituciones realizarán la radio Maratón Quito Solidario con el objetivo de recolectar productos no perecibles y vituallas para las personas de escasos recursos económicos que viven del día a día y que debido a la emergencia sanitaria no pueden salir a trabajar. Seamos solidarios, amigos televidentes. La cita es este viernes 27 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 12 horas en las cuales se busca a través de esta radio Maratón Quito Solidario recolectar la mayor cantidad de ayuda para aquellas familias que viven al día y que por esta emergencia sanitaria por el COVID-19 no han podido salir a trabajar. La radio Tom estará conducida desde Radio Pacha en 102.9 que es la emisora del municipio. Necesitamos especialmente vituallas, necesitamos comida, alimentos no perecibles, eso es lo fundamental. El número telefónico 1-800-510-510 es el que se ha dispuesto para receptar todas las donaciones durante esta jornada. Nos dicen de dónde debemos pasar retirando y allí estaremos, el personal del patronato en pleno está trabajando en eso, tenemos vehículos, tenemos apoyo de bomberos, tenemos apoyo de Pro Roja, tenemos apoyo del MIES, de la Secretaría de Inclusión, todo el mundo se ha sumado allá, espero que sea un éxito. ¿Pero a quiénes se va a entregar esta ayuda? ¿Cómo se los ha identificado? Nelson Maldonado, director del patronato San José, lo explica. Tenemos un mapeo hecho en toda la ciudad, sabemos los sitios donde la gente más necesita, muchos, unos cienos viejitos, vienen solos, allá llegamos con nuestra ayuda. Esperan que durante esta radio maratón otras emisoras se unan y se enlacen a esta señal solidaria. Esperamos la presencia de muchos artistas de gym y todos los que quieran colaborar para llenar 12 horas de programa, de 7 a 7. Esta iniciativa contará con la participación de Quito Honesto, quien supervisará que todo lo recolectado sea entregado a quienes más lo necesitan. En Quito informó Adriana Rojas. Iniciativas que sin duda en este momento de crisis, en este momento en el cual la humanidad, ven, la humanidad se está dando cuenta el mal proceder que hemos tenido a lo largo de los siglos, no más, a lo largo de los siglos. Desen cuenta que ahora estamos como enjaulados. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les decía a ustedes, qué feo cómo la gente enjaula a los animales? Qué feo se siente no poder salir, ¿no? Eso mismo ha sucedido. Y de alguna manera la tierra nos ha dicho, ojo con esto, ojo con el tema. Así que aprendamos a ser más solidarios, aprendamos a ser más justos, más equilibrados. El que puede dar, el que tiene, vean, ayudemos, de verdad les digo, ayudemos. Echemos una mano. Saque usted, usted que se compró, a usted le digo, Quintales de arroz, quintales de azúcar para que en su casa no falte nada. Miren cuántos hogares les está faltando. Ayudemos. Papas, si puede dar, fruta. ¿Cuánta gente fue al mercado y arrasó? Las leches, arrasaron. Ayudemos unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque todo es cíclico en la vida. No hay nada que hacer. Si usted extiende la mano, mañana cuando algo le pueda pasar, alguien le dará la otra mano. Es momento que nosotros, ecuatorianos, quiteños, nos juntemos y seamos parte también de eso que se llama un corazón abierto, un corazón doliente y no ser que me importistas. No mirar, darle espalda, mirar para atrás. Hoy salir y decir, aquí estamos. Y digo, salir, ¿en qué sentido? Usted puede coger el teléfono, redes virtuales, porque no hay cómo salir a la calle. Por favor, ayude. Ese es el mensaje. Ayude. Créame que no hay mayor satisfacción de que la sociedad entienda que debemos ser equilibrados ahora cuando existe una real emergencia, no solamente sanitaria, económica, que es el tema muy, pero muy grave. Vamos con Sofía Vintimilla. En pantalla está Sofía. El corazoncito se me achicó con la señora que está ahí, que hiciste la entrevista, Sofía. Bueno, ya estamos en la puerta. ¿Cómo va el tema? Así es, Roberto, amigos. Es lamentable y penoso ver la realidad de muchos de los comerciantes, según lo que ellos nos habían señalado, de la crisis en la que está viviendo a tan solo unos más de 10 días de esta emergencia sanitaria en la que está viviendo nuestro país. Ustedes ven en imágenes ya el mercado mayorista, ya la entrada, y ven como agentes civiles de tránsito, también la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están colaborando aquí para que puedan ingresar de manera ordenada. Yo les había señalado que hay solamente ahora habilitadas dos puertas para el ingreso y salida, una para los vehículos, otra para las personas. Sin embargo, este es uno de los puntos críticos y les preocupa mucho a las autoridades, puesto que aquí se concentra una gran cantidad de personas durante la mañana, porque hay que tomar en cuenta que solamente hasta las 2 de la tarde, debido al toque de queda, pueden abrir este centro de abasto. Sin embargo, desde muy temprano, antes de las 4 de la mañana, ya hay filas pese al toque de queda en esta zona y se abre el centro de abastos a las 5 de la mañana, para lo cual la Agencia Metropolitana de Control también está realizando operativos en este sitio con el objetivo de evitar la aglomeración de personas y en especial, Estefanía, muy buenos días, ella es la directora de la Agencia Metropolitana de Control, porque no todos están portando, inclusive debidamente, la mascarilla, la gorra. Hay que tomar en cuenta que este es un punto álgido de la ciudad. Se trae productos inclusive desde la costa y entonces por eso es la importancia de tomar las precauciones del caso. Bueno, sí, buenos días a todos. Efectivamente, hemos comenzado este operativo desde las 6 de la mañana. Es uno de los mercados, al igual que San Roque, de los más complicados, donde muchas personas vienen, como vimos, entran. Ahora la disposición es que entran los camiones, descargan y salen inmediatamente. Asimismo, esto es debido a muerte, por eso necesitamos que la gente se ponga sus mascarillas, se ponga sus guantes y hemos hecho cumplir el tema del último dígito de la cédula. En este caso tenemos el 9 y el 0 que pueden salir a comprar. Hasta la 1 de la tarde van a estar habilitados los mercados y en general hasta las 2 de la tarde la gente puede estar en las calles. ¿Qué pasa con tanto comercio autónomo que vemos, sobre todo de mascarillas y guantes? Vemos así unas 4 cuadras para abajo que hay mucha gente en las veredas vendiendo. Bueno, lo que estamos haciendo es sancionando. No, efectivamente no se puede estar suspendidas las LUAES, la licencia única de actividad económica, es decir, ningún restaurante, ningún tipo de cualquier comercio puede estar y peor aún los PUCAS, que son los permisos únicos de comercio autónomo. Entonces tenemos la sanción que va desde los 20 dólares a los 6 mil dólares. Y eso estamos aplicando. Usted me señalaba que por un lado la obligación de la autoridad es realmente sancionar y establecer esto por precautelar la seguridad, sin embargo también se están realizando otras cosas como la radio Teletón el día de hoy para también subsanar esta crisis que vemos. Todos somos conscientes, ¿no? Sí, yo creo que lo principal es ser seres humanos y saber que no todos tienen las mismas posibilidades de permanecer en tu casa sin trabajar. Entonces lo que está haciendo el municipio de Quito, liderado por nuestro alcalde Jorge Yunda, es justamente hacer esta radio TOM para que todos brindemos de ese granito de arena, contribuyamos con los que más necesitan y con los que en verdad también están desesperados. Estefanía, ¿cuántos sancionados hasta el momento desde las 6 de la mañana que inició el operativo? Bueno, ahorita tenemos 15 personas sancionadas aquí afuera. Hemos limpiado toda esta calle ya que vemos que aquí es donde más se ponía. Pero también es importante decirles que no jueguen con sus vidas. Vemos que ahorita están entrando camiones y ahora los abrimos porque justamente hay gente que se mete ahí afuera de los camiones, o sea, dentro de los camiones y quieren entrar a como... De lugar. De lugar para comprar. Y no, les pedimos, tenemos un orden, tenemos establecido quiénes pueden entrar y cómo deben entrar, que es con mascarillas y guantes. Pedimos que nos ayuden. Nosotros estamos aquí por ustedes, estamos trabajando día y noche. Dejamos a nuestras familias, pero pedimos que esto es de salud. Esto ya no es tanto de sanción, esto es de salud, de cuidarse el uno a los otros y ser los quiteños unidos que somos. ¿Se produjo algún enfrentamiento durante estos operativos? Sí, bastantes. Tuvimos, nos han golpeado, nos han insultado. En San Roque tuvimos enfrentamientos con la gente, pero eso también es una buena noticia. Hemos recuperado San Roque y lo vamos a cambiar. Queremos que nos apoyen ahí todas las personas porque los vamos a reubicar. Hemos tenido conversaciones con las personas. Siempre hacemos, antes de hacer un operativo, un macro operativo de desalojo de personas o de mercancía. Siempre conversamos con las personas. Y en este caso, así lo hicimos y vamos también a darles la oportunidad de luego reubicarles en ferias, en plazas, en mercados y hacer de este quito grande otra vez. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, la situación que se vive aquí, ustedes pueden ver una gran cantidad de personas, enfrentamientos entre la fuerza pública, las autoridades y también los comerciantes quienes de todas maneras quieren entrar y algunos que sí, al parecer, se logra, tomen conciencia, regresan a sus casas o al menos los que están habilitados para entrar, ingresan con las protecciones del caso. Pero como les señalaba, la mascarilla tiene que ir desde la nariz hacia la parte de abajo, no solamente la boca porque si no, no sirve de nada. Por favor, las personas que vayan a salir, pónganse bien la mascarilla durante todo el tiempo que estén fuera porque si no, de nada va a valer. Esa es la información hasta el momento, Roberto. Esperemos vayan rindiendo frutos de estas ayudas y estos operativos para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos. Complicado, realmente complicado las situaciones que se viven. por un lado, gracias Sofía, por un lado, la realidad humana que busca de cualquier manera algo de dinero para poder vivir, por otro lado, la necesidad sanitaria de hacer entender a las personas de que se está jugando con la vida. Esas son las dos realidades complejas que estamos viviendo en estos días de coronavirus. La Agencia Metropolitana de Tránsito ya cuenta con un plan de contingencia para ampliar los horarios de atención para la revisión y matriculación vehicular. Sin embargo, aún no se conoce cuándo se restablecerá el servicio. Aunque aún no se tiene una fecha exacta en la cual los servicios municipales regresen a la normalidad, como es la revisión y matriculación vehicular, la Agencia Metropolitana de Tránsito ya trabaja en una estrategia para recuperar el tiempo perdido. Nosotros ya tenemos un plan de contingencia para poder normalizar el tema de la matriculación y la revisión técnica de puertas. Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, indica que dentro de este plan de contingencia consta extender los horarios de atención. Cuando se reactiven las actividades, nosotros vamos a trabajar dos horas o cuatro horas adicionales al día y además vamos a trabajar sábado y domingo. En cuanto a las citas que ya se encontraban agendadas, señala que se deben reagendar. No se van a cobrar multas, no se van a cobrar intereses, no se van a cobrar absolutamente nada porque esto ha sido un caso de la cuesta mayor. Sin embargo, aún no se conoce cuándo se puede volver a tomar una cita para la revisión y matriculación vehicular, pues todo dependerá de cómo vaya evolucionando la emergencia sanitaria. Nosotros dependemos mucho de cuándo se vaya a reactivar, nosotros estamos en el COE nacional y en el COE municipal. Esperemos que se tenga una fecha de expectativa para que nosotros podamos también tener listo este plan, pero nosotros en teoría ya lo vamos a tener el día lunes de la próxima semana. El servicio de revisión y matriculación vehicular está suspendido desde el pasado 16 de marzo. En Quito informó Adriana Rojas. Escuchen bien, el registro civil habilitó un nuevo horario de atención debido a la crisis sanitaria. Las oficinas a escala nacional atenderán hasta las 12 del mediodía. Veamos. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde es el horario de atención del registro civil impuesto debido al estado de excepción. Esta exposición será aplicada en 23 agencias a escala nacional, pero el único servicio que está disponible es para el registro de defunciones. Lo que tienen que hacer es acercarse con su cédula de identidad, entregar el documento de estadístico de defunción. Es gratuita dentro de las 48 horas. Pasadas las 48 horas tiene un costo de 5 dólares. Para los otros requerimientos se ha habilitado el portal web virtual.registrocivil.gov.es en el que podrá acceder a certificados de nacimiento, matrimonio, unión de hecho, defunción y también el certificado de identidad. Este certificado de identidad consta todos los datos de su cédula en donde usted con ese documento obtiene como decir una cédula en copia. Cualquiera de los certificados que usted obtenga a través de la oficina virtual del registro civil tiene un costo de entre 3 y 5 dólares que puede ser cancelado a través de su tarjeta de crédito. En el caso de la renovación de cédula, la institución informó que las identificaciones expiradas o que estén por expirar tendrán una validez de tres meses más contados desde el 17 de marzo. Es decir, que si la cédula caducó o está por caducarse en estos días va a tener vigencia para cualquier trámite que el ciudadano tenga. La atención de las ventanillas del registro civil se reanudará al finalizar el estado de excepción, informó Carolina Basante. Es momento de hacer una pausa comercial. Al retornar les contamos que la superintendencia de bancos dispuso las reglas para diferir los pagos pendientes de crédito en todos los segmentos. Y también el canciller José Varencia confirma la llegada del primer vuelo humanitario con ecuatorianos desde México. Esto y más al retornar en el primer noticiero de la comunidad son las 8 y 18 de la mañana. El toque de queda en todo el país es desde las 14 horas hasta las 5 de la mañana. Se restringe la circulación excepto para las actividades esenciales. Quien incumpla será sancionado. La primera vez con 100 dólares, la segunda vez con un salario básico y la tercera vez con prisión. Hay dos reglas de frente a nuestras deudas, vecinos y amigos. A ver, preste atención porque yo sé que esto realmente les tiene premiados. La Superintendencia de Bancos dispuso las reglas para diferir los pagos pendientes de créditos que ustedes tengan en todos los segmentos. Esta resolución corre a partir del día 31 de marzo, o sea, de la siguiente semana. ¿Cómo va a ser? ¿De qué forma es? La Superintendente nos explica. Veamos. A través de la resolución 569, la Superintendencia de Bancos autorizó el diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias. Consiste el diferimiento en que usted puede refinanciar, puede reestructurar, puede innovar sus operaciones de crédito. Este diferimiento especial no generará costos adicionales ni comisiones para el usuario y correrá a partir del 31 de marzo. ¿Cómo puede hacer este diferimiento? Está contemplado que sea 60 días para la banca privada. Para la banca pública, de manera extraordinaria, está contemplado que puede ser hasta tres meses. Los segmentos de crédito que entran en este beneficio son comercial prioritario, productivo, comercial ordinario, consumo ordinario, consumo prioritario, microcréditos, educativo, vivienda e inversión pública. Lo que es importante saber es que la calificación crediticia se va a mantener y no se va a ver afectado con el diferimiento. Aunque varios bancos cooperativas y mutualistas ya anunciaron a sus usuarios varias opciones para diferir, con la resolución de la superintendencia podría haber algún cambio en las condiciones ya impuestas. Es decir, tanto la ciudadanía, las familias, los microempresarios, los hogares pueden solicitarlo como las mismas instituciones pueden hacerlo ellas de mutuo propio, pero previa notificación de aceptación del cliente. La recomendación de la superintendencia de bancos y de otras autoridades es que para realizar estos diferidos lo haga desde los canales web o las líneas telefónicas de la entidad financiera y así evita salir de casa. informó Carolina Basante. El canciller José Valencia confirmó la llegada del primer vuelo humanitario con ecuatorianos desde México como parte del protocolo de retorno. Serían 2.500 compatriotas los que han solicitado volver al país. El primer vuelo humanitario llegó este miércoles a Quito desde México con 24 pasajeros ecuatorianos, 17 adultos y 7 menores de edad. El Ministerio de Salud Pública realizó una evaluación médica a los viajeros en el punto de entrada y fueron llevados a hoteles destinados para la cuarentena obligatoria. Así lo confirmó el canciller José Valencia. Todas las personas que llegan a nuestro país en estos vuelos a futuro ecuatorianos deben cumplir en el país una cuarentena de 14 días. Tendrán también test y controles de salud. Este es el protocolo que se seguirá con la llegada de vuelos humanitarios destinados para mujeres en estado de gestación, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad y niños, niñas y adolescentes que estén sin sus padres o tutores legales en el exterior. Se analizan nuevas acciones. Podrán pedir nuevas fases que permitan ir llegando de una manera organizada a todos los ecuatorianos. El canciller fue enfático en señalar que habrá sanciones para quienes no respeten el protocolo. Tomó como ejemplo el vuelo que llegó a Quito con pasajeros vulnerables pese a la prohibición. Personas que hayan tomado un vuelo sin respetar o que tomen a futuro inclusive un vuelo sin acatar las normas legales que rigen el Ecuador evidentemente que tendrán que rendir ante la justicia cuentas. En este sentido la Dirección General de Aviación Civil se encargará de emitir la autorización de operación de las aerolíneas para los vuelos humanitarios. Al momento hay varias solicitudes de nuevos traslados. Tenemos varios vuelos que vendrían de los Estados Unidos y también estamos receptando un vuelo de Europa. Sobre los costos de los boletos las aerolíneas tienen la competencia de acuerdo a la demanda y oferta. ¿Cuáles son los gastos operativos que van a tener para poder traer esos vuelos? Considera que los vuelos no vienen llenos. Serían 2.500 ecuatorianos que han solicitado volver al país. El 50% de esta cifra se concentra en Estados Unidos. Informó Priscil Academia. Alcaldes cerraron los accesos de dos ciudades de la provincia del Carchi. Esto ante los casos de coronavirus registrados en la provincia. El puente Rumichaca fue habilitado de manera parcial para el transporte comercial. Alcaldes de Motufar y Tulcán cerraron los accesos a las ciudades. El objetivo es evitar el paso de personas que no pertenezcan a estas debido al alto porcentaje de autos que ingresan de otras provincias. Cristian Benavides alcalde de Tulcán enfáticamente manifestó que pese a no ser autorizado por las autoridades nacionales lo hace por la salud de sus habitantes. Indistintamente del visto bueno o malo de las autoridades nacionales hemos decidido acercarla a la ciudad de Tulcán. De todas maneras nos hemos predispuesto para coordinar y estar trabajando conjuntamente. Yo creo que es tiempo de que los tulcaneños, las tulcaneñas y la provincia entera nos pongamos la misma camiseta y es la camiseta de la vida. Por su parte el alcalde de Montúfar blindó los accesos a través de vallas y policías municipales. El único punto de ingreso es para los vehículos que transportan alimentos por la E35 y son partes de sanitización y revisión por la policía en cuanto a los salvoconductos. Esta medida se adopta en vista del registro de los tres casos de COVID-19 en la provincia. Productos de primera necesidad de resto tendrá que regresarse no vamos a permitir el ingreso al cantón Montúfar. También he mandado ya cerrar los pasos de las vías de segundo y tercer orden para poner sitios de sanitización solo en la estatal 35. En otro punto la gestión por parte de autoridades de Ecuador y Colombia a nivel económico permitió el cruce de frontera a través de importaciones y exportaciones. Esto se lo realiza bajo la vigilancia epidemiológica estricta en el puente de Rumichaca por lo cual se aperturó uno de los carriles que permite el ingreso y salida de mercadería. Un tema de carácter binacional inclusive de la comunidad de Naciones se está manejando con protocolos nuevamente y el tema de los pasos informales nuestra ejército nacional nuestra policía nacional y sobre todo un convenio binacional con el ejército de Colombia se viene desarrollando y hay un cuidado mejor de las fronteras. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. 8 de la mañana 31 minutos 7.31 allá en Galápagos es tiempo de dar la bienvenida al ingeniero Juan Zapata el director general del EQ911 ingeniero Zapata desde los estudios centrales de Televisentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg ingeniero un abrazo grande a la distancia que todas las cosas que se está implementando salgan con el cuidado del caso de hecho entremos rápidamente a las consultas ¿cómo están en esta emergencia? ¿cómo está la logística que tiene desarrollado el EQ911? Bueno muchísimas gracias buenos días mi querido Roberto saluda toda su querida audiencia igualmente a todos que nos están mirando y escuchando en diferentes partes del país efectivamente el EQ911 en este último tiempo ha tenido experiencias totalmente diferentes ahora estamos siendo prácticamente la base de un código nacional en una emergencia sanitaria que nunca antes lo podíamos dimensionar porque nunca antes lo vivimos igualmente a nivel nacional estamos siendo las sedes de los códigos provinciales por lo tanto el accionar del 911 y de nuestros funcionarios es bastante posible porque si no funciona esta plataforma que es la base de todas las decisiones del código nacional y provincial imagínese sería complejo seguir haciendo las actividades que los diferentes ministerios en este caso el vicepresidente que está como presidente del código nacional los tiene que hacer así que estamos con toda la infraestructura absolutamente al servicio de las instituciones de manera articulada quiero yo Roberto por ejemplo para dar un dato nosotros hasta el momento si bien es cierto recibimos cinco categorías de emergencia gestión sanitaria gestión ciudadana gestión de tránsito obviamente respuestas municipales y sobre todo lo que es gestión de riesgos ahora estamos recibiendo otro tipo de solicitudes de la ciudadanía por esta nueva emergencia como por ejemplo el tema del código ESP nosotros a más del 171 que es un consente que nos ha servido muchísimo para descongestionar el tema de hospitales el 911 recibe y hasta el momento hemos tenido 6.057 atenciones 5.288 ya aplicación del protocolo del ministerio de salud que significa si una persona llamó el médico evalúa y considera prudente que esa ciudadana necesita ya sea exámenes una ambulancia o cualquier tipo sanitario y 769 inquietudes sanitarias por lo tanto son 6.057 atenciones que hemos recibido respecto a este nuevo tema también hemos recibido respecto al toque de queda porque nosotros estamos con 5.800 cámaras a nivel nacional que estamos al servicio de las disposiciones del COE nacional en este caso el toque de queda hemos generado ya 7.664 tanto atenciones con video vigilancia capturas de pantalla donde las personas no están cumpliendo y articulamos con Ejército y Policía como llamados ciudadanos y 10.078 consultas ciudadanas por aglomeración Ingeniero Zapata que superan las 30 personas ¿Qué protocolos especiales se ha establecido para las dos ciudades donde ya se ha declarado que el virus es comunitario? Así es justamente este número que nosotros estamos dando la mayor parte la tiene que ver tanto San Borondón como Quito por ejemplo San Borondón es del 50% en este tema y Quito el 15% es decir entre las dos ciudades o entre los dos centros nosotros estamos cumpliendo prácticamente el 65% nosotros vamos muy alineados a toda la política que establece tanto el Ejército como la policía en el caso de Guayaquil al ser ya una zona de seguridad estamos muy enlazados con la videovigilancia la videovigilancia es una herramienta que antes no se la observaba no se la tomaba en cuenta pero ahora vemos que es una herramienta fundamental porque a través de estos ciudadanos que están 24 horas atrás de una cámara en turnos rotativos podemos nosotros ser un apoyo fundamental a las operaciones del territorio que para nosotros es fundamental la videovigilancia pero sobre todo la articulación de estas nuevas emergencias y para lo cual es importante Roberto que estén todos los recursos disponibles y en eso si quiero hacer un pedido como les hemos hecho siempre nos han ayudado muchísimo el buen uso de la línea no puede ser posible que en tiempos normales nosotros estábamos ya llegando a un 42 43% y hubieron días en donde hemos llegado a un 56% de mal uso ¿qué quiere decir? que de 10 líneas de 10 llamadas casi 6 son de mal uso ¿y por qué se da esto? porque hay muchos jóvenes muchos estudiantes que están en su casa y no encuentran otra dirección que llamar al 911 a molestar y eso es una responsabilidad bárbara prometo porque a esta crisis la vencemos juntos y el vencer juntos es respetar nuestro trabajo respetar a nuestros funcionarios sobre todo entender que esta línea está en la vida y no podemos estar haciendo llamados tan absurdos como los que nos están haciendo Ingeniero Zapata un poco para que la ciudadanía entienda esto lo de las llamadas es totalmente válido el hacer un explicativo pero también ¿cómo son los protocolos cuando una persona? porque hay mucha queja de que hay mucha demora en canalizar el tema de que una posible infección tenga una persona y llama un tanto desesperado ¿cómo son los protocolos? ¿cómo hace la persona que conteste el teléfono? ¿de qué forma le tranquiliza a ese ciudadano? ¿y en qué tiempos en qué periodos son los que inmediatamente responden? A ver Roberto nosotros con el 911 tenemos un protocolo absolutamente claro si es que una persona tiene síntomas que ya son más complejos que el 171 a lo mejor inclusive ya desde el 171 cuando el procedimiento es complejo nos derivan al 911 es decir cuando una persona ya tiene síntomas mayores porque también hay que tranquilizar a la ciudadanía hoy nos sentimos un poco agripados que a lo mejor fueron situaciones que teníamos antes y ya estamos en cierto grado de desesperación que inmediatamente estamos llamando y eso obviamente nos genera miles y miles de llamadas hay que cuando tengamos los síntomas que por lo general se están poniendo vía diferentes campañas comunicacionales temperatura tos seca dolor o ardor de garganta este momento ya no nosotros contestamos un evaluador contesta y pasamos hacia un médico del ministerio de salud porque el modelo de gestión del ECU 911 es muy importante estamos todas las instituciones en un mismo centro entonces lo que hacemos es enviar esa llamada a un médico de salud el médico evalúa es decir solicita los síntomas o le evalúa en este caso a la paciente y el médico determina si ese paciente requiere o el traslado de una ambulancia o requiere exámenes mayores y así nosotros obviamente generamos observamos este protocolo ahora todos estos números de atenciones que yo les dije que son 6.057 se evalúan y después todo se junta en un solo vocero diríamos que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos por eso que los datos que hasta ahora nosotros los tenemos son los oficiales no significa que 6.057 atenciones nuestras por ahí existen más casos positivos al contrario es todo y después se va descartando ya sea con exámenes o con obviamente niveles mayores del sistema de salud se va descartando casos a la ciudadanía eso es lo que hace el 911 y nosotros inclusive ahora estamos recibiendo también denuncias de ciudadanos que están siendo obligados a trabajar nosotros ya tenemos 440 casos de estos porque solamente las actividades que están debidamente autorizadas por todo el nacional se los pueden hacer pero habían ciudadanos que ahora han sido obligados a trabajar por sus digamos este caso por sus empresas y nosotros también estamos articulando eso con el ministerio de trabajo entonces mire estamos trabajando en diferentes frentes también en algunos casos como en Quito el tema de los ciudadanos de calle de las personas que no tienen donde llegar también se ha coordinado con el 911 con el municipio de Quito a través del patronato o el NIES y estamos también trabajando en todo este tipo de acciones entonces eso es lo que estamos nosotros querido Roberto trabajando en este nuevo frente y obviamente estamos con todo el personal disponible solamente quizás del ECU es prácticamente el 85% operativo y el resto solamente de los administrativos del 2% está el resto está trabajando está generando teletrabajo porque si necesitamos de la gente tecnología porque el ECU es el corazón ingeniero Zapata de toda esta operación de emergencia volvemos un poquito ingeniero Zapata a las llamadas falsas bueno ya sabemos de esta problemática hoy estamos en emergencia creo que hay que llegar a crear conciencia pero y hay que llegar también a las multas y hay que llegar a aquellos mensajes a la familia que controlan a los muchachos ¿cómo lo están haciendo? ¿están ya llegando a las multas? Roberto nosotros hasta el momento solamente desde que se estableció la emergencia es decir hace pocos días atrás nosotros activamos la ley nacional a partir del 12 hasta el momento tenemos ya cerca de 11 mil líneas suspendidas pero para suspender una línea que es lo que dice el trámite administrativo o el protocolo necesitamos que esa persona haya llamado cuatro veces es decir la primera vez se le suspende 30 días o después entonces ¿qué quiere decir? que esas 11 líneas ya llamaron cuatro veces para ser suspendidas en el COE nacional del día de hoy en el cual yo tengo la suerte de formar parte voy a solicitar al COE ¿para qué? para que la suspensión de líneas sea a la primera llamada por esta emergencia más que todo más que sea ¿por qué? porque nosotros necesitamos las líneas activadas no puede ser posible que en Guayaquil tuvimos un nivel de encolamiento de 30 ¿qué quiere decir? que hay 30 personas que están esperando que se le dé una apertura en una línea porque hay ciudadanos que de manera irresponsable están haciendo mal uso de la línea para que la ciudadanía más o menos entienda ¿qué nos piden? nos piden papas fricas nos piden hamburguesas se hacen pasar por presidentes de Estados Unidos tienen ya la solución al coronavirus es decir ciudadanos que no entienden que estamos en una crisis sanitaria donde el país tiene que estar unido y con el 100% de sus recursos entonces hoy espero que el COE nacional me apruebe creo que además que es un sistema talógico para que a la primera llamada de manos a la línea inmediatamente esa línea sea cortada y nosotros no podemos poner las denuncias a todos pero si en los casos más graves vamos a colocar también las denuncias penales importante ingeniero Zapata lo que nos dice a la primera estamos seguros que eso se debe hacer el país vive momentos complicados las cámaras de videovigilancia que tiene el ECU 911 a lo largo del país están al servicio de esta emergencia y el toque de queda ¿qué ha resultado? ¿cómo se les ha manejado? ¿y qué protocolos se tiene en favor de que esto se cumpla? esto es importante Roberto nosotros estamos con 5.800 cámaras ubicadas desde Galápagos y todo el país las 24 provincias tenemos las cámaras entonces la cámara se le va utilizando de acuerdo a la necesidad de los requerimientos por ejemplo cuando nosotros estamos midiendo aglomeraciones estamos por lo general observando lugares de concentración masiva donde hemos tenido problemas en los mercados este problema todavía no se soluciona todavía tenemos gran cantidad de personas en los mercados en los alrededores de los centros comerciales de los supermercados es donde tenemos conflicto entonces estas cámaras a través de la videovigilancia coordinamos y articulamos con las instituciones que están en territorio para el toque de queda ha sido fundamental a través de las cámaras podemos ver dónde están los puntos operativos en dónde también tenemos personas por ejemplo el centro histórico de Quito por lo general en la noche estamos viendo personas que caminan entonces coordinamos a través de la policía nacional y se ejecuta la aplicación del toque de queda entonces es importantísimo porque las cámaras están 24 horas al día en diferentes puntos haciendo circuitos entonces para nosotros ha sido muy importante el tema de la videovigilancia y las 5.080 cámaras están en los pasos fronterizos en todas las provincias donde le estamos poniendo más atención obviamente en Guayaquil que es el punto que más nos complica porque ustedes ven que Guayaquil está ya con 1.021 casos es bastante complejo y en donde hemos visto lastimosamente que todavía no hacemos conciencia conforme a los resultados Guayaquil debe entender que es la ciudad más conflictiva y debería tomar un poquito más de disciplina pero el toque de queda a nivel nacional entre un 90 y un 95% se está cumpliendo donde tenemos problemas lastimosamente en la provincia todavía del Guayaquil no sentimos una disciplina como la que deberíamos tener Guayaquil ya debería estar al 100% en el horario del toque de queda porque obviamente se ha ampliado desde las 2 de la tarde hasta las 5 pero es quizás ahí donde tenemos varios problemas en algunos sectores Ingeniero Zapata nos han hecho llegar los ciudadanos algunas inquietudes referentes justamente al tema del cuidado que debe tener la policía nacional y claro esto debe estar en conjunto con ustedes con las cámaras porque al tener un estado de excepción y un toque de queda hay muchos pillos que están haciendo de las suyas han habido asaltos o oficinas aprovechando que las personas están a buen resguardo ¿qué condiciones qué protocolos tienen frente a eso con las ciudades grandes y pequeñas Ingeniero Zapata? Roberto nosotros le decía nosotros activamos 5 categorías de emergencias dentro de eso de seguridad ciudadana no hemos descuidado eso seguimos trabajando lo que pasa es que hemos aumentado otro tipo de emergencias como las que ya les decía a ustedes por el tema de la emergencia sanitaria pero nosotros seguimos trabajando las bandejas el 100% de la operatividad del eco está ahí por eso yo quiero agradecer Roberto si usted me lo permite felicitar a nuestros funcionarios porque ellos no pueden quedar en casa ellos están aquí trabajando 24 horas al día y todas las bandejas de policía de puestas armadas de bomberos del ministerio de salud de gestión de riesgos de Cruz Roja absolutamente obviamente del eco 911 están activos de las instituciones como agentes de trance todos absolutamente la operatividad está al 100% ahora que tenemos planes de contingencia sí porque nosotros somos seres humanos nuestros funcionarios son seres humanos entonces tenemos planes de contingencia de qué hacer cuando a lo mejor en algún centro tengamos casos positivos y tengamos que generar inclusive la activación de la articulación de emergencias porque eso no se puede parar nunca desde otros lugares desde otros centros como enrutamos si es que San Borondón por ejemplo que ya tenemos ahí tenemos por ejemplo 16 funcionarios que están dentro de un cerco epidemiológico cómo hacemos que esos funcionarios sean reemplazados tenemos planes de contingencia para cada centro cómo enrutamos llamadas desde Guayaquil si tenemos conflictos hacia otras ciudades y hacia otros centros tenemos absolutamente todo yo digo Roberto la experiencia que vivió el eco 911 en octubre y la que estamos viviendo nos ha dado lecciones y enseñanzas para seguir aplicando nuevos protocolos porque creo que nadie estuvo preparado para esto el mundo no estuvo preparado así que nosotros tenemos que sobre la marcha obviamente ir activando protocolos y no parar nunca la articulación de emergencias eso es nuestro compromiso Ingeniero Zapata finalmente qué le diría a la ciudadanía hoy están en casa nos están viendo cuál es el mensaje del director del eco 911 bueno mi primer mensaje Roberto el buen uso de la línea como director del 911 que respeten el trabajo de funcionarios están atrás de una línea salvando vidas y que por favor se entienda la responsabilidad de eso lo segundo que estemos juntos siempre decimos que a un grupo de amigos no nos dan a nadie si estamos todos juntos ustedes que han hecho una tarea maravillosa de informar y de estar dando mensajes y de motivación a cada día por favor estar juntos lo tercero apoyar a las instituciones de prevención y respuesta y darles el aplauso al ministerio a todos los médicos están en la primera línea a la policía a las fuerzas armadas que también se juegan estando haciendo operativos en todo lado a los evaluadores a toda la gente de funcionarios del 911 y de todas las instituciones darles el respaldo que ellos requieren y cuál es el mejor respaldo Roberto si nosotros no podemos quedarnos en casa no podemos estar con la familia que ellos los que sí pueden lo hagan nos ayuden a hacer mucho más fácil esta emergencia porque imagínense que la policía esté desbordada en hacer cumplir el toque de tierra en una emergencia tan grave como esta la gente tiene papuyas y lo último que a esta crisis la sacamos juntos así que pongamos eso requiere paciencia entendemos que el mundo nos ha demostrado que esto no es de un día al otro requiere paciencia y sobre todo un apoyo y un solo equipo porque muchas veces estamos usando las redes para insultar para generar noticias falsas que generan mayor crisis y estrés colectivo entonces este es un pedido quizás fundamental en cuatro frentes y que yo estoy seguro que si la ciudadanía hace conciencia de esto pues nosotros vamos esta crisis a superarla lo más rápido posible cuál es la idea de nosotros pero sobre todo Roberto los que pueden vivir y pasar en familia que lo hagan que disfruten a su familia creo que el mundo tiene que ser diferente después de que pasemos esta crisis tenemos que cambiar en muchos los factores inclusive en el tema de amistad y de familia así que disfruten lo que puedan y nosotros estaremos acá en nuestras trinqueras como decimos siempre al servicio de nuestra comunidad el ingeniero Juan Zapata el director del ECU 911 conversando con nosotros antes de que se vaya el ingeniero Zapata me voy a abstraer del tema del director y el comunicador Juan es mi amigo mi querido Juan te mando un abrazo grande cuídate hermano por favor en esta época y valoramos mucho mucho el trabajo que haces tú y el equipo un abrazo a Wilfrido y a toda esa gente maravillosa que nos está cuidando abrazo Juan tiempo de una pausa ya venimos no se vaya la prohibición de circulación vehicular para este día viernes rige para los vehículos con placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8 los vehículos privados que se desplacen únicamente podrán circular para abastecerse de alimentos y combustible respetando la medida de toque de queda y pico y placa a escala nacional recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales y dos mercados son cerrados en San Golqui en el cantón Rumiñahui para evitar aglomeraciones de personas y posibles contagios de COVID-19 mientras tanto en otros dos centros de abasto se implementan estrictas medidas de control tanto el mercado de San Sebastián y la feria de San Golqui en el cantón Rumiñahui fueron cerrados al público en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19 la primera resolución que se tomó fue la eliminación de la feria de San Golqui que es donde mayor número de ventas informales nos atraía y de por sí donde más gente encontrábamos en el tema de mercados también Karina Arias directora de fomento productivo y salubridad de Rumiñahui indica que los únicos centros de abasto en funcionamiento son el mercado cerrado turismo y la plaza César Chiriboga esta última luce acordonada con vallas el ingreso es controlado por personal municipal el horario de funcionamiento es desde las 6 de la mañana hasta mediodía y van a funcionar del día martes a viernes acorde el último dígito de cédula siendo los martes y los jueves para los números pares y los miércoles y viernes para los números impares sábados, domingos y lunes no habrá atención en estos mercados debido a que por la naturaleza de esta actividad estos días congregan mayor número de personas asegura Arias cada medida que se ha tomado ha sido progresiva de acuerdo al desarrollo del COVID tanto a nivel país a nivel provincia y ya a nivel cantonal toda vez que el Ministerio de Salud Pública ha confirmado casos desde el día domingo se presentó el primer caso acá en el Cantón Rumiñau teniendo hasta el día de ayer seis casos confirmados detalla que luego de cada jornada diariamente cada uno de estos espacios son desinfectados también recuerda los requisitos para poder ingresar a realizar las compras obligatoriamente tienen que portar un cubrebocas los guantes e indicar el documento que les identifique el número de identidad de su lado la ciudadanía calificó de positiva las medidas implementadas por las autoridades locales está muy bien para que no siga provocando el virus y tenemos que mantener en la casa no hay más todo está con normalidad no ha subido nada bueno yo estoy haciendo un poco de de legumbres y si está hasta ahorita está bien todo bien para que por nuestra salud mismo así está bien estoy de acuerdo con todo eso en Quirio informó Adriana Rujas queremos en este punto a las nueve y un minuto que nos presten nada más que treinta segundos de atención así es y es que queremos dar ese reconocimiento a todos quienes están en primera línea trabajando en esta emergencia sanitaria como son los profesionales de la salud son los policías son los militares es usted señor Roberto Albre todos mis compañeros todos los colegas periodistas comunicadores ¿cómo les vamos a reconocer? a ver Pablito Arias me voy a mandarles un abrazo enorme a mi querido Pablito músico de muchísimos años talentosísimo él trabajó miró y con un grupo de artistas una canción que llega al alma y que dijo esto tiene que estrenarse y quiero entregarlo a TBC que lindo lo dedica justamente en estos momentos de crisis momentos complicados momentos en los cuales a ratos del corazoncito como que se echa chica a ratos como flaqueamos y a ratos que nos ponemos con mucha energía le digo como se llama la canción Ángeles de Blanco lindísimo también el título vamos a ver por favor gracias profesionales de la salud la policía nacional de Ecuador les saluda mientras ustedes trabajan en sus unidades médicas nosotros aguardamos la intensidad entregaste al destino y de la juventud enrumbando tu camino por tu hermano su salud compasión te preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero sin ninguna condición no ves razas ni edades ni a la gente su color cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor son nuestros ángeles blancos ángeles que cuidan nuestras vidas con su amor son como ángeles blancos ángeles que luchan noche y día con pasión son nuestros ángeles blancos ángeles dan su vida por cumplir con su misión son nuestros ángeles blancos ángeles blancos ángeles de Dios siempre tendrán su bendición son nuestros ángeles blancos ángeles que cuidan nuestras vidas con su amor son nuestros ángeles blancos ángeles blancos ángeles que luchan noche y día con pasión son nuestros ángeles blancos ángeles blancos ángeles blancos ángeles blancos ángeles que luchan noche y día con pasión blancos ángeles blancos ángeles blancos ángeles de Dios siempre tendrán su bendición como ángeles blancos 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 ángeles Eso es lo mejor que usted puede hacer quedarse en casa y el aplauso ese aplauso es para todos los que laboran a lo largo de ese 30% de esta población que estén en actividad para que usted esté seguro para que no le falte ningún servicio y pueda y podamos controlar este coronavirus. Agradecer realmente a todos los profesionales que están ahora en el frente de lucha, luchando contra este enemigo general, este enemigo mundial, que es el coronavirus. Realmente agradecerles por ese sacrificio que tienen también. Sé que muchos, ayer conversaba con algunos médicos, les da temor también regresar a su casa y contagiar a su familia. Muchos también han decidido aislarse, irse cuando terminan su jornada, irse a un hotel, a otros lados, porque realmente da mucho temor. Pero tienen el corazón de, si alguna vez decidieron tomar esta profesión, hacerla con todo el corazón, por ustedes, por ustedes, amigos televidentes. Así que la única manera también de ayudarlos a ellos es como quedándose en casa. No saben cuánto contribuyen con eso. Bueno, pero en general, no solamente son los médicos. Todos. Son policías, bomberos, periodistas. No crean que el grupo que está acá también. O sea, en general, es un grupo de servidores que no están midiendo. Choferes de buses, choferes de camiones. La gente que está abasteciendo los alimentos. En general, esa gente también no está midiendo si me voy o no me voy a contagiar. Estoy sirviendo. Hay veces que los que son muy creyentes dicen, Dios te puso una misión. Hoy estamos en esa misión. La misión es en primera línea. Así que para ustedes, este mensaje es solidario. Y a ustedes en casa, vean, lo mejor que puede pasar es que ustedes nos ayuden. ¿Y de qué forma? Quédense en casa. Gracias, gracias, en verdad. El coronavirus no es un juego. Los casos de contagio cada vez van en aumento. Sé responsable. Lávate las manos con frecuencia. Luchemos juntos contra la pandemia con conciencia social. Quédate en casa. En este punto vamos con César Díaz. Estamos ya en las nueve y siete de la mañana. Él es el secretario de seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Señor Díaz, estamos en pantalla. Buenos días desde el foro principal de nuestro canal en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor secretario, cuéntenos cómo está la emergencia en el Distrito Metropolitano. Elevemos un poquito el audio porque está un poquito bajo. No sé si en este trabajo, señor secretario Díaz, podemos elevar un poco el volumen quizás de lo que usted está hablando. O en su defecto, en estudios, le hacemos una nueva llamada. ¿Qué instrucciones tenemos, mi querida Sarita? ¿Qué preferimos? Vamos a devolver la llamada al secretario César Díaz del Distrito Metropolitano de Quito. Mientras eso sucede, vamos a charlar con él sobre las seguridades de Quito. Vamos ya con Adriana Rojas, a propósito de la alcaldía, está realizando una radio maratón en este instante. Es momento de abrir sus corazones, es momento de ser generoso. Por favor, si usted puede, y sabemos que sí, donemos cosas que no son perecibles. Desde arroz, desde azúcar, desde latas de atún, máchica, harinas como agua, en fin. La población tiene que ser generosa. Yo sé que son generosos. Gracias. Robert, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, nos encontramos en la Universidad Politécnica Salesiana en la 12 de octubre, específicamente en el Coliseo de esta institución educativa, lugar en el que se ha convertido el centro de acopio para todas las donaciones que la ciudadanía está, de alguna manera, compartiendo con estas personas que viven al día y al día y que no han podido salir a trabajar por este estado de emergencia sanitaria que vive todo el país. Estas donaciones llegan por parte de la ciudadanía a través de esta radio maratón que lleva adelante el municipio de Quito a través del patronato San José y otras instituciones que se han sumado. Vamos a conversar con el responsable del centro de acopio, él es Gabriel Mosquera. Gabriel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Este es el lugar en el que llegarán todas las donaciones de esta radio maratón. Muy buenos días, igual a la ciudadanía. Sí, específicamente aquí en la Universidad Politécnica Salesiana es en donde vamos a recabar o recoger todas las donaciones que nos van a hacer quiteñas y quiteños de diferentes sectores de la ciudad. Aquí se armarán los kits. Sí, actualmente ya hemos repartido más de 5 mil kits en toda la ciudadanía y aquí vamos a ir armando todos los kits, no solo en temas de alimentos, sino también en temas sanitarios como medicinas, insumos de aseo, limpieza, ropa, bebidas, que es lo que en realidad nos están ayudando mucho en las donaciones. ¿Qué nomás tiene un kit y para cuánto tiempo puede alcanzar estas bolsas? Bueno, los kits están conformados más o menos por alimentos no perecibles, como atún, sardina, estamos hablando de arroz, azúcar, también fideos, lenteja o granos, que es muy importante que todos tengan. Hay otros kits que también tienen aceite, que tienen insumos de aseo como papel higiénico, como jabones, shampoo. Entonces, estamos armando dependiendo también de todas las necesidades que la ciudadanía tiene a través de todo lo que estamos implementando hoy en la radio maratón, a través de nuestra radio municipal. Y sobre todo en este proceso que hemos estado, este plan de contingencia que como patronato y municipio de Quito estamos implementando a través de la maratón de donaciones Quito Solidaria. ¿Los kits durarán para una familia una semana, 15 días? Sí, los kits más o menos están previstos para que duren alrededor de entre 5 días, sí, y 8, para que las familias puedan abastecerse. Igual, tú entiendes que también es dependiendo del número de familiares que tenemos en cada componente familiar. Entonces, la idea es esto. A través de lo que recibamos hoy, sí, no solo también en lo que es kits de alimentos, sino en nuestra cuenta bancaria también como patronato, iremos armando un plan de contingencia, sí, un plan para poder canalizar efectivamente a través de las administraciones zonales la mayor cantidad de recursos y la mayor cantidad de kits para que las familias se puedan abastecer de alimentos, sobre todo que es la principal urgencia. Como patronato, como municipio de Quito, también hemos implementado tres canales de comunicación con el mensaje claro que la ciudadanía se siga quedando en casa, sí, que las empresas públicas, privadas, medianas, grandes y pequeñas nos pueden apoyar, pero el mensaje claro es que se pueden quedar en casa y por eso hemos habilitado tres canales a través de plataformas digitales para que se puedan comunicar con nosotros. El primero es el call center, el 1-800-510-510, que ya está habilitado y ya pueden llamar para poder dejar su contribución o poder saber qué contribución tienen. También tenemos la página web donaciones.quito.gov.es a través de un link especial en la página del municipio y la otra es nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram y la más importante que es WhatsApp, que pueden comunicarse al 098-692-5363. A través de toda esta radio maratón y todo este maratón de solidaridad, lo que queremos impulsar es que los ciudadanos se sigan quedando en casa para guardar todas las normas sanitarias y nosotros del personal, tanto de patronato y las otras dependencias municipales, nos acercaremos directamente a sus hogares, a las empresas, a retirar la mayor cantidad de insumos y sobre todo de donaciones que puedan darnos. Muchísimas gracias, así es. Recordar a la ciudadanía, no salir de casa, no tienen que venir hasta la universidad a dejar las donaciones. Tienen que llamar al call center 1-800-510-510-510 y dar la dirección, será el municipio de Quito a través del patronato y otras entidades como el Cuerpo de Bomberos, el MIES que se han sumado, irán hasta su vivienda y recolectarán. No tienen que llegar hasta aquí porque el mensaje es claro, no salir de casa pero siempre ser solidarios con Quito. Este es nuestro reporte, desde este punto, Robert, estamos con ustedes, buenos días. Gracias, Adri, por contarnos que va caminando bien esto, 1-800-510-510, por favor, solidaridad, abramos los corazones. ¿Saben qué? Yo conversaba en este momento con un amigo en línea y nos decía ¿y qué vamos a hacer los que trabajábamos en los parques vendiendo los collares, los que hacemos títeres, la gente que hace malabarismo, los artistas? En fin, hay tanto frente, es por eso que hay que ser solidarios, vean, de verdad. O sea, seamos ahora más que nunca un corazón abierto en favor de los que necesitan, son un montón, no solamente son la gente que uno dice está bajo de recursos, no solamente es la gente que siempre está desprotegida, los que están en la calle. Muchos en este punto se les está acabando esto y se les está acabando la papa. Entonces, los que más tienen, compartamos, seamos solidarios, por favor. Esa palabra debe ser parte en esta emergencia de nuestro léxico, solidaridad. Vamos con el secretario, ya está, por favor. Secretario Díaz, buenos días, perdone usted, lamentablemente la tecnología a ratos nos juega una mala pasada, sobre todo en estas emergencias. Estamos charlando con el secretario César Díaz, él es el nuevo secretario de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg desde el Estudio Central de Televisentro. Miremos rápidamente cómo está la emergencia en el distrito, hagamos una evaluación de esto, secretario. Roberto, buenos días, buenos días, quiteños, buenos días, ecuatorianos. Nosotros, desde la Secretaría de Seguridad, seguimos implementando, seguimos reforzando todas estas medidas preventivas que se han desarrollado en el Distrito Metropolitano. Hoy por hoy, tenemos los cinco puntos de control perfectamente abastecidos. Estos cinco puntos de control de ingreso a Quito están ubicados en Amaguaña, en Cutulagua, Calacalí, Guayabamba y Pifo. Son puntos de control que están integrados interinstitucionalmente por el Ejército, la Policía Nacional, nuestro Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad. Tenemos el Cuerpo de Agentes Metropolitano. Quienes están realizando, dentro de las medidas preventivas de ingreso a Quito, la lectura de la temperatura de todos los ciudadanos que ingresan, como también la desinfección de los vehículos, garantizando de esta manera que todos aquellos ecuatorianos y quiteños que entren al Distrito Metropolitano entren con las normas de salud y seguridad. Secretario Díaz, a ver, cuéntame un poquito los protocolos de estos. Es interesante que la gente que está en provincias, los que tienen que venir a Quito, van a ser controlados. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo lo realizan? Y en caso de encontrar una persona que tiene la temperatura elevada, ¿cuáles son los procesos? Bueno, el protocolo y los procesos que nosotros tenemos definidos es que todo vehículo que está ingresando al Distrito Metropolitano es detenido. Tenemos la señalética preventiva y la señalética para que los vehículos se detengan. Ahí procede tanto la Policía Nacional como el Ejército Ecuatoriano. Posteriormente a esto se dirige el funcionario del Cuerpo de Bomberos, quien verifica la temperatura corporal. Recordemos que en el vehículo solamente está autorizado dos personas por la situación de distancia y protección interpersonal que debemos observar. Luego de esto, de tomarles la temperatura, se les invita a bajar del vehículo, se les hace la desinfección. En el caso de encontrar a una de las personas que están en el vehículo, que presentan síntomas, luego de pasar el lector de temperatura, con la temperatura alta, entonces se le aísla y se lo lleva directamente a un centro de salud. A ver, Secretario Díaz, algo que le preocupa a la ciudadanía también. En estos días, los delincuentes, aprovechando el estado de emergencia, el toque de queda, han hecho de las suyas en algunos puntos. ¿Cómo está la coordinación de seguridad para la ciudad en estos días de toque de queda? Bueno, en estos días nosotros lo que estamos implementando es la coordinación general con el COE nacional. Y estas medidas, no olvidemos que por norma constitucional es la Policía Nacional la encargada de dar la seguridad a los ecuatorianos. De acuerdo. Pero ahora nosotros en este estado de excepción como institución también nos hemos sumado con nuestro cuerpo de agentes metropolitanos y estamos haciendo patrullajes conjuntos con la Policía Nacional. ¿Esto lo están haciendo durante todo el día, madrugada, noche, distintos puntos de la ciudad? Bueno, nosotros lo hacemos durante las horas que no corresponden al toque de queda. O sea, se ha establecido con la Policía Nacional un movimiento para que la ciudad no esté desprotegida. Señor secretario, otra de las preocupaciones ciudadanas. Se está detectando un aumento de precios, no en los mercados como tal, pero sí en las tiendas de abasto. ¿Qué se está haciendo? Bueno, el día de ayer nosotros estuvimos presentes en el mercado de San Roque, en el mercado de Chirillaco. Como usted dice, Roberto, no es en los mercados donde se está especulando, porque el control de precios que hicimos con la señora comisaria, vemos que todo está normal. Hay ciertos focos y presencia de incremento de precios, pero que ya hemos puesto nosotros control en eso. Vamos a pedir nosotros a la Intendencia Nacional de Policía nuevamente salir con estos operativos conjuntos que estamos realizando para ya controlar Intendencia General, Secretaría de Seguridad y la Agencia Metropolitana de Control, que tiene todo el poder sancionatorio para hacer estos operativos y garantizar a la ciudadanía que estos productos, al menos los de primera necesidad, no tienen por qué. No hay justificativo de que exista especulación peor, incremento de precios. Rápidamente, secretario, pero si es la tienda de la esquina, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Dónde debe dirigirse? Porque hasta que lleguen los operativos, el señor de la tienda sigue ganando plata a costa de esta tragedia. Bueno, yo pediría a todos los ciudadanos que acudan a los líneos de contacto que nosotros tenemos conjuntamente con la Intendencia General de Policía o a través de las redes sociales. Y algo que nosotros hemos estado definiendo ya en los mercados y se ha implementado, es la lista de precios. La lista de precios que es básico y fundamental, porque cuando uno entra al mercado, lo primero que ve es eso. Y eso se estaba omitiendo. Y hoy por hoy ya la lista de precios está en los mercados que ha ayudado mucho y ha facilitado. Vamos nosotros también a sugerir a la Intendencia General de Policía para que en estos operativos se exija que las listas de precios estén ubicadas en las tiendas de los barrios. Igual, las denuncias se lo puede hacer al 9-11, donde ahí se está recetando y nosotros inmediatamente procedemos también en una operación conjunta con la Intendencia a revisar y a sancionar a los malos vecinos que están aprovechando de esta situación para especular en el beneficio. Secretario Díaz, un abrazo grande. Gracias por el trabajo también que se están realizando a obnegados de todo su equipo en esta época de emergencia. Un abrazo a la distancia también, Secretario Díaz. Tiempo de ir a una pausa. Muchísimas gracias. Gracias, Secretario. Tiempo de una pausa. Ya retornamos con más en este primer noticiero de la comunidad. Gracias, Profesionales de la Salud. La Policía Nacional de Ecuador les saluda. Mientras ustedes trabajan en sus unidades médicas, nosotros recordamos la intención. Y entregaste al destino, y de la juventud, enrumbando tu camino, por tu hermano su salud. Compaciente preparaste para esta noble misión de cuidarnos por entero sin ninguna condición. No ves frases, ni edades, ni a la gente su color. Cuidas pueblos y ciudades sin tener ningún temor. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, a su vida por cumplir con su misión. Son como ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, que cuidan nuestras vidas con su amor. Son como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son como ángeles, como ángeles, blancos ángeles, que luchan noche y día con pasión. Son nuestros ángeles, blancos ángeles, de Dios siempre tendrán su bendición. Son como ángeles, blancos ángeles, son nuestros ángeles, blancos ángeles. Estamos en las 9 y 38 de la mañana. Vamos a hacer un contacto directo vía telefónica con el embajador de Ecuador en México, Enrique Ponce de León. Señor embajador, buenos días desde los estudios centrales de TBC, de Televisión Tronquito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Señor embajador, entremos a materia. ¿Cómo se cumplió los protocolos? Han llegado ecuatorianos que estaban varados en México. ¿Cómo fueron los protocolos? ¿Y cuántos llegaron acá al Ecuador? Buenos días y adelante. Buenos días Roberto, qué gusto saludarles desde acá, desde Ciudad de México. Hemos tenido unos días bastante complejos por toda la situación que también se menciona y efectivamente estamos ahora muy complacidos porque estamos retornando a nuestros compatriotas luego de que el COE ha dado los protocolos correspondientes para que podamos retornar a las personas con vulnerabilidad en principio, es decir, hemos procedido a dar prioridad en virtud de este protocolo a mujeres embarazadas, a personas discapacitadas, a personas de la tercera edad y a menores de edad que hayan estado solos. Es así como en un vuelo del día miércoles pasado que se fundó en un charter, pudimos embarcar a 24 compatriotas del estado de vulnerabilidad que ya están en Quito. Y una gran noticia, esta mañana a las 7 y media de la mañana decoló un vuelo al que accedimos con el apoyo del gobierno mexicano, un vuelo absolutamente humanitario porque no tuvo costo para los pasajeros y allí logramos embarcar a 86 compatriotas en estado de vulnerabilidad que están ya viajando de retorno a su país. Estas son grandes noticias, embajador Enrique Ponce de León. Esa precisamente se dice, usted debe tener el dato, que son 400 los ecuatorianos que están varados allá en Ciudad de México. ¿Cómo les están entendiendo y cómo les están ayudando, embajador? Bueno, yo me atrevería a conformar con los requisitos que hemos venido llevando en la embajada. Nosotros, luego de que pudimos enviar antes de que existieran las prohibiciones que con mucha lógica se dieron, logramos, habíamos logrado ya embarcar como a 300 personas. Y el censo que hicimos, luego de aquello, nos daba más de 500 ecuatorianos que todavía estaban parados en México. Es decir, un número muy importante. Entonces, mientras que abrían los protocolos para el retorno, que sabíamos que en aquel momento era imposible de hacerlo, nos hemos ocupado pues de brindarles la asistencia, el acompañamiento, ayudarles con los temas que puedan buscar un alojamiento apropiado y seguro, mantenerles informados en cuanto a toda la normativa referente a salud. Hemos pedido donaciones a la empresa privada que se está haciendo presente. Hemos podido entregar algunos, hasta el momento, pocos, pero en todo caso, emblemáticos kits de alimentación. Y vamos a seguir en esa línea. Los que puedan regresar, seguiremos apoyando para que puedan hacerlo en el menor tiempo posible con las autoridades ecuatorianas, así lo consideren pertinente. Y mientras tanto, pues ocupándonos de que la permanencia acá de los retos compatriotas sea lo menos impactante posible. Embajador Ponce de León, ¿cuántos son los ecuatorianos que todavía tienen que regresar? Y si se tiene previsto otro vuelo. Bueno, vamos hoy, después de haber enviado a estos 86 vulnerables, vamos a ver cuántas personas con vulnerabilidad todavía quedamos en México. Tendremos esas cifras, yo creo, hasta el día de hoy. Y de ser así, pues volveríamos a planificar alguna otra posibilidad de algún vuelo para repatriarlos. Sin embargo, hoy por hoy tenemos que tener claro que lo que tenemos según los protocolos emitidos por el COE es la posibilidad solamente de embarcar a personas con vulnerabilidad. De manera que ya nosotros no tenemos varados vulnerables, no podríamos parcar a nadie más hasta que no tengamos nuevas autorizaciones de las autoridades ecuatorianas. Rápidamente, embajador Ponce León, ¿cómo está la situación del COVID-19 allá en México? ¿Y qué influiría esto en los ecuatorianos que no podrán embarcarse? Bueno, el gobierno mexicano diariamente nos está informando respecto de cómo se va desenvolviendo la pandemia acá en México. en México, el tema aquí ha sido tomado con bastante tranquilidad, sin embargo, el gobierno nos va dando las discusiones día a día, los casos aquí son bastante menores frente a lo que se va viendo en otros países inclusive en relación con el nuestro, pese a la cantidad de habitantes que tiene México. pero aquí la política es tratar de que aun cuando dure más la crisis sanitaria pero que no colapsen los servicios de salud, es decir, que las curvas no sean tan elevadas como ha sido en otros países. Esas son las medidas a las que está atendiendo el gobierno mexicano. Importante lo que hemos conversado, embajador Ponce León, le envío un abrazo grande a la distancia y que las cosas en favor de los con nacionales, de nuestros ecuatorianos varados, por favor, se mantengan en un seguimiento constante. El embajador Enrique Ponce León, un abrazo embajador. Un abrazo Roberto, un abrazo a todos los compatriotos, de uno muy especial. Lo propio. Y vamos a salir de esos fortalecidos y trabajar la humanidad. Lo propio. Un abrazo también Enrique a la distancia. Tiempo de una pausa, vamos a retornar en este el primer noticiero de la comunidad. Bienvenidos. Recuerde, la prohibición de circulación vehicular para este día viernes rige para los vehículos con placa terminada en 0, 2, 4, 6 y 8. Los vehículos privados que se desplacen únicamente podrán circular para abastecerse de alimentos y combustible, respetando la medida de toque de queda y pico y placa a escala nacional. Reiterar nuestro agradecimiento a todos aquellos que están manteniéndose al servicio por nosotros. Recordarles, amigos televidentes, también que durante este fin de semana vamos a tener emisiones especiales para que usted pueda mantenerse informado sobre todo lo que ocurre con la emergencia sanitaria. A las 12 y media de la tarde y a las 18 horas y por supuesto, estos microinformativos cada hora. Así que recuerde, el fin de semana usted va a estar muy bien informados aquí en TBC. Ahora le contamos que la ministra de Educación, Montserrat Cramer, reiteró que las tareas no son obligatorias en el sistema fiscal, mientras que en las unidades particulares hay la disposición de seguir con el cronograma siempre que cuenten con equipos de conectividad y tutorías. En una entrevista en nuestro noticiero, la ministra de Educación, Montserrat Cramer, explicó que en este periodo de suspensión de clases no se está implementando el currículum, que el lineamiento a las unidades educativas fue de tareas formativas y ejercicios lúdicos. En ningún caso se tomarán medidas de bajas calificaciones, de pérdida de año, para nada. En este momento es momento de solamente ponernos al día y avanzar en las lecturas de manera totalmente, como digo, formativa. Acerca de las evaluaciones y sobrecarga en las tareas, hay quejas constantes. Rocío Romero, madre de familia de una joven de 16 años que estudia en una unidad particular, aseguró que hay actividades y deberes en exceso. Entonces, yo creo que ya de un instante en que ellos tratan de avanzar lo más posible en las actividades con los chicos, pero como que de cierta manera siempre se olvida que no deberían mandar tantas tareas. Otra madre de familia de una estudiante de primer año de bachillerato, comentó que en la segunda semana de suspensión de clases su hija tuvo su primera evaluación virtual calificada que les tomó por sorpresa. En este caso el examen estaba abierto 45 minutos. Entonces, ellos podían, tenían esta flexibilidad de tener tiempo para acabar su examen y les dan enseguida su nota. Sobre estas interrogantes, la ministra de educación señaló que en la educación particular hay flexibilidad. Los estudiantes y todos sus docentes cuentan con la conectividad, con los equipos, computadoras, y el apoyo de la institución para seguir adelante, ellos pueden avanzar en el cronograma. Reiteró que las tareas no serán calificadas en el sistema fiscal y su evaluación será en el retorno a clases. En este momento no se trata de cumplir con las tareas, se trata precisamente de avanzar en las lecturas con una actitud más bien motivada. Sobre el alcance de las plataformas virtuales, señaló que el 30% de los estudiantes tienen acceso en la región Sierra y Amazonía. Informó Priscila Cadena. Continúa suspendida la atención del sistema judicial, amigos, por esta emergencia sanitaria. Sin embargo, mucha atención, las unidades de fragancia a nivel nacional están receptando denuncias y desarrollan audiencias. Esto solamente en determinados casos, sobre todo con violencia intrafamiliar. A nivel nacional, 250 unidades judiciales no han parado su actividad. A pesar de la emergencia sanitaria que vivimos, 670 servidores han arrimado el hombro para atender más de 1,331 audiencias de flagrancia. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, hizo público algunas estrategias que están aplicando para evitar el contagio. Nosotros estamos ya implementando el sistema de audiencias telemáticas en salas diferenciadas. En una sala, entonces, está el juez con el secretario, en otra sala, el juez con el fiscal, el secretario, y en sala diferenciada, el defensor público o privado con su defendido. De esa manera, evitamos, pues, el posible contagio de este virus. Además, se ha implementado el sistema de turnos de llamadas telefónicas, especialmente para la provincia del Guayas, donde la situación es más difícil. Con esto, los servidores judiciales no estarán todo el tiempo en las unidades. Dada la situación de emergencia, no podríamos atender otras materias, sino las materias de flagrancia, flagrancia penal, flagrancia en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, flagrancia en tránsito, flagrancia en adolescentes infractores, y las unidades multicompetentes que tienen también que atender materias de flagrancia. El horario de atención matutino es de seis de la mañana a cuatro de la tarde, el vespertino de cuatro de la tarde a doce de la noche, y el nocturno, de doce de la noche a seis de la mañana, por el momento, está suspendido. COVID-19, que también llegó a la función judicial. Dos de ellos han presumiblemente contraído el virus, el uno en México, el otro en España, en el mes de febrero. También ha surgido el caso de otro fiscal recientemente en la provincia del Guayas, pese a que circulaba en redes un video que decía lo contrario, la persona está con atención, está en estado estable. Adicionalmente, se dio a conocer que mientras dure el estado de emergencia, se suspenden los plazos los términos previstos en la ley para otros procesos judiciales, informó Héctor Romero. Hora de irnos, nueve cincuenta y ocho ya. Así es, nos vamos, amigos televidentes, estaremos el día de mañana nuevamente con ustedes y recordarles lo que todos los días, a toda hora, tratamos de decirles y es que tomen las medidas necesarias para que enfrente a este virus, sobre todo, quedarse en casa. Mañana estarán de regreso todo el equipo periodístico y emisiones especiales donde tienes cada hora a partir de las diez de la mañana, doce treinta, emisión de el mediodía de nuestro informativo y también a las dieciocho horas. Así que para que ustedes se han informado, fin de semana, hay mucho para contarles. Hoy día, boletines ya desde las once, de hecho, la secretaria Ocles, que es la vocera del gobierno. Habla a las once de la mañana. Habla a las once para la estadística del COVID diecinueve. Que les bendigan a todos, Ecuador. Estamos viendo un ratito más. Cuídense mucho, vivan un día a la vez y por favor, seamos solidarios. Mantengamos la esperanza que eso es lo que tenemos que tener para poder estar, vivir mejor, estar tranquilos y sobre todo, disfrutarnos de una familia que podemos. Buen día para todos. El paso de fin. Porque usted debe estar completamente informado de la situación que vive nuestro país y el mundo durante la emergencia sanitaria por el COVID diecinueve. TBC llegará a sus hogares con todos los detalles en emisiones especiales durante el fin de semana, a las doce horas treinta y a las dieciocho horas. Recuerde, TBC le mantiene informado todos los días. TBC. 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 TBC.